Perfectas, iguales en agua color azul turquesa. Se encuentran en el centro poblado de Marachanka, Guaruchirí, en la Sierra de Limba. Bruno Saavedra, Jorge Castañeda y José Cárdenas hicieron esta hermosa ruta llena de paisajes y pura naturaleza. ¡Venga a visitar Marachanka! ¡Vamos! Es sorprendente, la verdad que yo he pasado por muchos lugares, he estado paseando por acá, por Lima, por Guaruchirí, pero nunca había visto un lugar como este, la verdad es realmente mágico. Un milagro de la naturaleza. Y esta beneficia a toda la población de la neza de Marachanka en sus cultivos, por ejemplo, papa, maíz, y también un principal cultivo que es la siembra de flores. Lleno de misterios y leyendas. Se quedan asombrados acá, la persona me dice, no, ¿por qué esa color del agua? ¿Por qué si el agua está bajando cristalino, blanquito, y acá ya cambia la color acá en la laguna que tenemos? Y paisajes que lo harán sentir dentro de un cuento. Realmente lindo, toda la capillata un poquito pesada, pero me encantó porque cada parte veo diferentes florecitas que están súper lindas. No solamente la catarata, no solamente las lagunas, sino realmente el camino, el trayecto, lo verde, el aire, el sol, el clima, es bien agradable. Esta mañana, el reporte semanal. Mira, mira, mira cómo se mueve, parece murciélago, ve. ¡Oh, mira! Mira. Animales, cascadas y un panorama lleno de flores. Y con ella, la única laguna gemela de todo el Perú. Te desconectas un poco de la ciudad, ¿no? O sea, a pesar de que está muy cerca de Lima, es totalmente diferente. Sin alternativas para salir de la rutina o escapar del frío de Lima, no se preocupe que en nuestro país existen fantásticos destinos cercanos para envolverlo con sus encantos. Solo es necesario llegar al Parque Echenique, Chosica, donde podrás abordar un taxi por el precio de 10 soles o un bus por el precio de 6. De ambas maneras te conducirá a uno de los 32 distritos de Guaruchiri. ¡Patera, batera, batera! ¡Lo vamos a batera! ¡Patera, batera! Increíbles atractivos naturales, presentes en todas sus comunidades. Matucana está constituida por tres comunidades campesinas, Guariquiña, Barrio Alto y Barrio Bajo. En esta última se esconde un nuevo oasis dedicado al turismo de aventura, el anexo de Marachanca. Ubicado a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, con una población de aproximadamente 400 personas, el centro poblado de Marachanca acaba de abrir sus puertas y sus lagunas para todo aquel que desee conocer cómo y de dónde provienen sus aguas. Estas aguas de la laguna de Marachanca vienen de la laguna de Arca, ¿no? Que está aproximadamente de acá del anexo a 8 horas, de la laguna. De ahí vienen las aguas, primero vienen a las lagunas gemelas, después viene acá la laguna de Marachanca. Como usted ve, el agua es transparente, pero al momento de ingresar a la laguna se vuelve color verdoso, ¿no? Casi de manera instantánea, como una suerte de encanto, las aguas cristalinas se tornan de color verde azulado. Un espectáculo que ha sido materia de investigación y de leyendas. Esto se debe por el suelo y por la construcción de la laguna, que es naturalmente, ¿no? Que lo utilizan para el regadío de acá de sus chacras, de sus cultivos, de las flores, más que nada que Marachanca se caracteriza de un anexo que produce, cultiva flores, ¿no? Esta es la razón por la que cada hora el agua desciende y obliga a los pobladores, como la señora Jenny, a tener que aprovechar este recurso hídrico desde muy temprano. Nosotros aquí en Marachanca somos bendecidos por nuestra laguna, porque tenemos nuestra agua para sembrar, para cultivar todos nuestros productos. Aquí produce la papa, las habas, la alberja, maíz y también producimos bastante alfalfa. Y nuestras flores, que es de acá de Marachanca, bastante godesia. Se estima que son más de 50 tipos de flores las que se pueden hallar solo en este centro poblado, que ha encontrado en la venta de orquídeas y rosas un ingreso económico importante. Y aparte también nuestras aguas están para lavar nuestras ropas, para también nuestro consumo. Y ahora, bueno, me han encontrado lavando y antes que la laguna se seque el agua. Gracias. Y nosotros nos vamos a la inmensidad de esta montaña, en cuya cúspide se halla la única laguna gemela que existe en nuestro país. A contracorriente de las aguas de la laguna de Arca, inicia nuestro recorrido a pie. Una hora es el tiempo que nos aleja de las maravillas que se conden al interior de esta anexo. Para los amantes del trekking y las aventuras extremas, esta experiencia es única. Y para los que no lo son, también. Pues no solo se trata de atravesar por un extenuante camino empinado y rocoso, sino ir descubriendo en cada paso el verdadero sentir de estar envuelto de naturaleza. En el transcurso del camino ustedes van a observar el árbol de la chacha, que es una especie única acá en el anexo de Marachanca, que no crece en ningún anexo de acá del distrito de Matucana. Esto se debe a las fertilidades de sus suelos que tenemos acá, ¿no? Como ves, es un árbol bien frondoso y también sirve para el nido de las aves de acá de Marachanca, ¿no? Por si fuera poco, este árbol también es un indicador que la presencia de agua no está muy lejos de sus raíces. Bueno, una de las recomendaciones para esta caminata es que los turistas puedan traer sus bebidas, las aguas, también con buenas zapatillas, con ropa deportiva, o si no, si se olvida su agua puede refrescarse acá en los canales de Azteca, ¿no? Bueno, yo no olvidé, así que... aunque sea un poco. ¡Uh! ¡Vamos! Otra de las recomendaciones es detenerse a observar los diferentes colchones de flores que existen en esta ruta, muchas de ellas oriundas de esta parte de la región. Y bueno, en nuestro recorrido nos hemos topado con dos turistas, ¿cuáles son sus nombres? Risbel. Risbel. Eneida. Eneida, cuéntenme, ¿qué tal le ha parecido toda esta ruta? Bueno, para llegar es bastante agotador, más o menos son dos horas de caminata, el paisaje es bonito, la verdad. Cansa, cansa bastante, ¿no? Sobre todo estos escalones, un poco el movimiento, pero vale la pena, ¿han sabido? Es la primera vez que llegan a este lugar. Es la primera vez que llegamos, queríamos hacer un poquito de turismo por Chosica y los lugares alrededor, y bueno, encontramos este lugar en internet y decidimos explorarlo. En compañía llegamos al segundo atractivo, la majestuosa catarata escondida de Yacacana. Compuesta por tres caídas de agua, cada una de aproximadamente 30 metros de alto, la catarata escondida de Yacacana es la representación de un milagro que mantuvo vivo este distrito, aún en la etapa más crítica de la pandemia. Que acá en el distrito de Yacacana, a todo el sector turístico nos ha golpeado, ¿no? Porque es un ingreso económico que nosotros teníamos acá. Y por medio de la oficina de turismo de la Municipal Provincial de Huarochirí, estamos ayudando acá al anexo de Marachanca a reactivar el turismo, ¿no? Y acá, semanalmente, los fines de semana, el anexo de Marachanca recibe una gran afluencia de turistas, ¿no? Después de una exhausta caminata, mucha sal y calor, algo de agua para refrescarse. ¿Está heladita? La caminata ha sido bastante exhausta, la verdad, pero sí se puede disfrutar de unos bonitos paisajes, te desconectas un poco de la ciudad, ¿no? O sea, a pesar de que está muy cerca de Lima, es totalmente diferente, no tienes el alboroto de Lima, estás totalmente conectado con la naturaleza, ves mucho verde, ves un cielo azul que de verdad a uno le hace mucha falta. Y sobre todo ahorita porque Lima está tan gris, entonces hay que aprovechar también los espacios de esparcimiento para poder recrearse, ¿no? Y hemos tenido la suerte que un hermoso sol nos ha acompañado y además el panorama es genial para fotografía, por ejemplo. Sí, la verdad, tomamos bastantes fotos. Con los ánimos recargados, continúa la caminata hacia arriba para quedar simplemente perplejos con el premio, que significó el esfuerzo. Un show espectacular, las lagunas gemelas de Orcococha. Como ustedes lo pueden ver, el agua tan turquesa, ¿no? Un convierto con nuestro cielo, panorámico que tenemos, el agua es bien, se queda asombrado. Acá la persona dice, no, ¿por qué esa color del agua? ¿Por qué si el agua está bajando cristalino, blanquito? Y acá ya cambia la color acá en la laguna que tenemos. Cada una posee una extensión de 400 metros cuadrados, una profundidad de 3 metros y una temperatura de 15 grados. Es decir, son exactamente idénticas y pese a ello jamás se unen. Su leyenda es, ¿qué tal la leyenda se ha hecho desde los antiguos, no? Entonces ellos han estado sacando el agua desde el fondo de la quebrada que tenemos de Chibuchiquía. Y para llegar a Chibuchiquía, a Marachanga, tenemos más de 4.000 kilómetros de recorrido de sequía. 4.000 kilómetros. Así es. Entonces ellos, los antiguos, han estado sacando la sequía día y noche trabajando para así llegar este agua a nuestro pueblo de Marachanga. Para cultivar nuestro queso, nuestra papa, nuestro maíz, habas y todo lo que tenemos aquí, ¿no? Esplendores de nuestro pueblo de Marachanga. Razón por la cual en las tardes, las lagunas quedan completamente vacías. Sin embargo, a la mañana siguiente, vuelven a llenarse. ¿Cómo se llena nuevamente cuando ya está completamente seca? Cuando ya está lleno, ya este seco, se cierra, ¿no? Como te digo, el mortero se tapa. ¿Y el agua de dónde proviene? Entonces, se cierra en las tardes y el agua allá, lo que baja de Arca, de San José de Arca, es el agua que hemos visto en la catarata, ¿no? Todito ese agua viene aquí y es distribuido tanto como para esta laguna, tanto como para la laguna que tenemos abajo y tal como está en el pueblo de Marachanga. Y a los pies de la laguna Gemelas, un halcón nos sorprende con su majestuosidad. Dos lagunas azul turquesas, un halcón sobrevolando los cielos, flores rodeando el camino, y mucho más es lo que hallará en este paisaje de cuento que jamás olvidará. Aventura y adrenalina. ¡Vamos! Sol, agua y diversión. No lo piense más y viva esta experiencia bajo un hermoso cielo azul y descanse frente a las magníficas aguas de las lagunas Gemelas. No lo duden y vengan a disfrutar todas las maravillas de Marachanga. ¡Los esperamos! ¡Vengan a visitar Marachanga! 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 Hermoso Marachanga que debe estar en la lista de sitios por conocer. Además, muy cerca de Lima, prácticamente dos horas y nueve y luego ya la caminata al...